En Pablo tenemos el tiempo desde el último rato hasta el acu, el mismo tiempo. Es importante hacer el rato. Si, porque se pega dentro del patín, cuando giras, porque si no nos tenemos que salir de la estela de la pneumática y es peor para volar el barco. Las pantallas no se encienden. Se ha pegado un rayo. Yo solucionaría esto antes, ¿no? Con Pablo podemos ir bastante rápido, ¿vale? Ayer íbamos al full. Hemos dicho 27 nudos. Adiós. 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 Adiós.